Buenas tardes. Esta grabación la hago para que corrijáis el ejercicio número 13 de la segunda semana. Vamos a ver cómo podemos resolverlo. Solución. Voy a coger un grosor más pequeño del lápiz. Vamos a ver. La matriz apartado A. Se trata de sumar la matriz A con la matriz B. Entonces, A más B. Volvemos a copiar aquí, en la línea del desarrollo. Y lo que tenemos que hacer es, ya sabéis que es sumar elemento a elemento, que tenga la misma posición en la matriz. Es decir, 1 más 7 es el elemento de la primera fila y primera columna. Menos 3 más 8 es el de la primera fila y segunda columna. 4 más menos 4 es el de la segunda fila, primera columna. Y 5 más 0 es el de la segunda fila y segunda columna de la matriz resultante. Así que esta matriz es por elementos 8, 5, 0 y 5. Bueno, pues ahora vamos a hacer el apartado B. Tenemos que hacer la resta A menos B. Esta resta se interpreta de la manera siguiente, igual que los números. La resta es la suma con el opuesto. Bueno, el opuesto es la multiplicación por el escalar menos 1. El opuesto de B es la multiplicación del escalar menos 1 por la matriz B. Entonces, vamos a volver a escribir los elementos de la matriz A. Y ponemos más menos 1 por los elementos de la matriz B, que son 7. Vaya, aquí me he dejado un signo. Ya me perdonaréis. Pero es que menos 7, aquí tendremos un menos 7. Ahora me doy cuenta. 1 menos 7 y esto es menos 6. No es un 8, sino que es un menos 6. 1 menos 7 es menos 6. Bueno, por lo demás todo está bien. Bien, continuamos. Menos 7, entonces, ahora me he dado cuenta al volverlo a escribir. Menos 4 y 0. Entonces, esto es la suma de matrices. 1, menos 3, 4, 5. Y aquí tenemos que multiplicar menos 1 por cada uno de los elementos de la matriz. Con lo cual, vamos a formar los opuestos de los elementos. 7, menos 8, 4 y 0. El opuesto de 0 es 0, naturalmente. Fijaros que cambia el signo de los elementos de la matriz. El escalar menos 1. Bueno, y ahora restamos. Bueno, perdón. Sumamos. 1 más 7. Es el elemento de la primera fila, primera columna. Luego tenemos menos 3 más menos 8. Tenemos 4 más 4 y 5 más 0. Hacemos estas cuentas y nos da 8 menos 11. 8 y 5. Y si no me he equivocado, pues este es el resultado del apartado B. Apartado C. 5 veces la matriz A. Bueno, 5 es un escalar. Entonces, hay que multiplicar, como acabo de hacer con el menos 1, hay que multiplicar 5 por todos y cada uno de los elementos de la matriz A. Ahora, multiplicamos, 5 por 1, 5 por menos 3, 5 por 4 y 5 por 5. Hacemos la cuenta, nos queda 5, 20, menos 15 y 25. Bueno, fácil, ¿no? A ver, apartado D, 2 veces A, 2 veces la matriz A, menos 3 veces la matriz B. Bueno, pues hay que multiplicar por 2 la matriz A. Esto ya lo voy a hacer un poquito más rápido. Me queda 2 por 1, 2. Menos 6, 8 y 10. Y esta resta la entendemos como la suma con el opuesto, por decirlo así, de la matriz B. Pero, y multiplicado, no, perdón, corrijo. Como la suma por el resultado de multiplicar el escalar menos 3 por la matriz B. Entonces, voy a hacerlo en otro paso, eso aparte. Me queda la primera matriz, a dejo tal como está, que luego ya la sumaremos. Y la segunda es más. Menos 3 por menos 7 es 21. Menos 3 por 8, menos 24. Menos 3 por menos 14 es 12. Y menos 3 por 0 es 0. Y ahora ya sumo lo que tengo. 2 más 21, menos 6, más menos 24. 8 más 12, y 10 más 0. Y esto nos sale. 23, 20, 8 y 12 son 20, menos 30 y 10. Bueno, pues estos son los resultados de las operaciones que nos han pedido. Esta es la del A, esta es la del B. Repito, repasadlo, que no vaya a ser que me haya equivocado en alguna operación aritmética. Es un ejercicio muy sencillito que yo supongo que os ha salido a todos y a todas. Por lo menos la manera de hacerla la tenéis clara, ¿verdad? Muy bien. Ahora voy a corregir el ejercicio, creo que es el ejercicio 14. Voy a pasar una página. Ejercicio 14. Estos son de la página, que no lo he dicho, está apuntado en la entrada del blog, de la página 35. del libro base. Ejercicio 14. Bueno, enunciado. Lo que nos pide es que nos dan dos matrices, dicen sean las matrices las matrices A con los siguientes elementos. 2 menos 1, 0 es una matriz 2 por 3 y 5, 3, menos 4 y B, la matriz B tiene por elementos, esta es una 3 por 2 4, menos 3 en la primera fila 2 y 1, en la segunda hay 0, menos 5 y se trata de nos piden que calculemos calcula de los siguientes productos los que sean posibles los que sean continúo aquí abajo sean posibles y razona porque no se puede multiplicar los que sean posibles y los que no sean posibles de los que voy a poner ahora y entre paréntesis pongo razonando la causa del por qué no se pueda ¿no? y los son dos apartados A por B y apartado B B por A bueno, a ver fijémonos en una cosa A es una matriz 2 por 3 y B es 3 por 2 entonces voy a ponerlo así solución para que tenga espacio voy a ponerlo de esta manera y ya añado el tamaño de la matriz esta es una 2 por 3 2 por 3 y esta es una 3 por 2 entonces fijémonos que como el número de de columnas del primer factor coincide con el número de filas del segundo en este caso se puede multiplicar ¿vale? se puede multiplicar y nos va a dar una matriz que será una C matriz C 2 por 2 ¿vale? 2 por 2 2 por 2 bueno en cambio la otra esta otra es una matriz 3 por 2 mientras que A es la otra la B quiero decir en el apartado B y la otra es una matriz 3 por 2 y esta es una matriz 2 por 3 bueno en ese caso como también se puede multiplicar no hay ninguno de estos casos en los que no se pueda multiplicar porque aquí también coincide el número de filas de columnas del primer factor con el número de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz por lo tanto también se puede multiplicar ¿vale? también no hay ninguno de estos dos casos en que no se puede hacer la multiplicación y esto nos va a dar una matriz vamos a llamarla de 3 por 3 por 3 este 3 es este y el otro 3 es este otro así que vamos a multiplicar en cualquier caso es posible entonces vamos a ver la matriz es 2 vamos a poner c a ver a qué es igual es una 2 por 2 es 2 menos 1 0 y aquí tenemos un 5 3 menos 4 la matriz b es 4 menos 3 2 1 segunda fila y 0 menos 5 veamos ahora esta matriz bueno borro la c ya está bien esta matriz el primer elemento c1 1 es primera fila primera columna tenemos que tomar la primera fila y la primera columna y multiplicar los elementos como sabéis elemento a elemento e ir sumando es decir 2 por 4 8 ¿vale? más retenéis el 8 2 por menos 1 menos 2 8 menos 2 6 y más 0 por 0 6 entonces este elemento es el 6 el elemento 1 1 elemento 1 2 hay que coger la primera fila porque ahí tenemos un 1 y la segunda columna del segundo factor porque es ahí hay un 2 ¿no? las coordenadas de índices de índices de posición del elemento por lo tanto tendremos multiplicamos elemento a elemento y vamos sumando menos 2 por menos 3 2 por menos 3 es menos 6 menos 6 más menos 1 por 1 es menos 1 menos 6 menos 1 es menos 7 y más 0 por 5 0 es menos 7 muy bien vale ahora vamos a ver cuál es el valor del elemento que está en la primera fila de la materia resultante y la segunda columna perdón que me he equivocado esto es un este es el menos 7 y este otro tenemos que calcularlo bien este es un menos es el que había calculado antes porque es el elemento de la primera fila primera fila segunda columna es decir esto es el c 1 2 y este es el c 2 1 no el c 1 2 así que voy a volver a calcular el bien ahora el c 2 1 de la segunda fila segunda fila primera columna quito la marca de la segunda entonces me queda 5 por 0 0 perdón 5 por 4 en orden por el primero 5 por 4 20 más 3 por 2 que es 6 20 más 6 26 más como aquí hay un 0 0 por 4 menos 4 es 0 pues tengo 26 el elemento c 2 1 es 26 y el elemento el elemento c 2 2 veamos cuánto es hay que coger la segunda fila y la segunda columna segunda fila del primer factor del primer factor y segunda columna del segundo factor esta columna pues vamos a ver cuánto da 5 por menos 3 menos 15 menos 15 más 3 es menos 12 y menos 12 más 20 menos 12 más 20 cuánto es? 8 ¿no? pues ya lo tenemos esta es la matriz resultante de la matriz del apartado A que nos piden en el apartado A vamos a ver ahora el producto B por A vale a ver ponemos aquí ya podemos poner igual copiamos otra vez las dos matrices para hacer el desarrollo del cálculo ahora aquí hay que poner la matriz B y aquí la matriz A 2 menos 1 0 y 5 3 menos 4 bueno voy a ir un poquito más rápido ya sabéis que esto tiene que nos darnos una matriz 3 por 3 empezaremos por hay 9 elementos a calcular empezaremos pero el elemento de la primera fila primera columna así que hay que multiplicar los elementos de la primera fila y de la primera columna 4 por 2 8 menos 15 menos 7 bien ahora el elemento 2 1 cambio la primera fila por la segunda y multiplico 2 por 2 4 4 más 5 por 1 5 9 el elemento 3 1 cojo la tercera fila mantengo la primera columna tercera fila primera columna este es el elemento 3 1 pues 0 0 por 2 es 0 más 25 25 vamos a ahora calcular el elemento de la primera fila y segunda columna vuelvo a empezar con la primera fila y la marca de la segunda columna de la primera columna de la matriz B de la matriz A la traslado a su segunda columna y me queda 4 por menos 1 menos 4 menos 4 menos 6 menos 10 vale ahora segunda aquí segunda fila segunda columna el elemento el elemento que tengo debajo del menos 10 pues ya pongo la marquita para que no me despiste en la segunda fila y multiplico elemento a elemento y voy sumando 2 por menos 1 es menos 2 y 1 por 3 3 menos 2 más 3 1 esto es un 1 elemento de la tercera fila tercera fila segunda columna pongo la marca en la tercera fila de la matriz B y se me está borrando eso y segunda columna que la mantengo 0 por menos 1 es 0 más 5 por 3 es 15 15 más 0 es 15 bien ahora voy a calcular el elemento de la primera fila tercera columna vuelvo a poner la marca en el primer factor entonces en la primera fila y la marca de columna en la tercera primera fila tercera columna entonces me queda 4 por 0 0 y menos 3 por menos 4 es 12 0 más 12 12 este elemento es el de la segunda fila tercera columna pues bien pongo la marca en la segunda fila y la tercera columna la mantengo y multiplico elemento a elemento y sumo lo que obtenga 2 por 0 es 0 más 1 por menos 4 es menos 4 aquí tenemos un menos 4 y para acabar este elemento que es el de la tercera fila tercera columna pues me obliga a coger la tercera fila en la primera matriz factor la tercera columna la mantengo en la segunda matriz factor así que me queda 0 por 0 0 más 5 por menos 4 menos 20 menos 20 más 0 0 bueno pues si no me he equivocado en alguna de estas cuentas aritméticas esta es la matriz resultante de multiplicar B por A no hay ni no hay ninguno de estos productos que no se pueda realizar ¿por qué? lo repito el número de filas en ambos casos de la matriz el número de columnas en ambos casos de la matriz del primer factor es igual al número de filas de la matriz del segundo factor aquí es un 3 y en el otro caso es un 2 que coincide y por ese motivo se pueden multiplicar las dos ¿vale? se pueden multiplicar si no coincidiesen no se podría multiplicar bueno espero que se haya entendido y hasta la próxima